...de la presión de los rayistas, incómodos colistas con muy buena interpretación de la presión y listos para el contraataque. Tras la posibilidad del autogol de Javi González en jugada de Valich, Tico metió miedo. Primero balón parado, después en un goloso boleón y más tarde encatillando desde lejos. El inalterado 0-0 dejó paso al suspense el segundo tiempo cuando el equipo madrileño se puso a la tarea del gol con el chuto a bocajarro de Roberto Peragón y la representación teatral de Mami Quevedo según López Nieto. Ezquerro a ratos fue pesadilla y también víctima en el área. La fuente en un gravísimo error abrió a Michel la puerta del gol. El gol con mal sabor de boca porque los tres puntos creo que hoy estuvieron bastante más cerca del rayo de Gano que del Atleti. El empate fue obra del Pichichi Urzai tras una notable acción de Ezquerro. Aspirante a la próxima competición europea, el Atleti fue gris un 60%. El resto, un esforzado del balompié con cierto valete en el pase y repase del balón sin brillo en el remate.